Suéltale, maestro. Y cuando no hay nadie más, sembrando las ilusiones, tú no sabes lo que causan, creo que no te has dado cuenta, a su esquera que te agradezca tu existencia. Ah, te amo más que un nuevo mundo, más que un hombre, más que un suave vino, más que un nuevo sueño, más que la banana de un niño cantar, más que la música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis caceres, más que a mis imputas, más que a mis placeres, más que a nuestro nuevo preferido, más a ustedes. Más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amas, que nuestra mágica no te amas, más aunque esto te amas. Te salió muy bien ese. A ver, quiero saber la opinión.